Sufres porque me alejas la fe de Urbañana, que es muy guapanoso tan solo por ti. Y es un collar de estereza que tibios dejarán tus ojos hermosos llorar, aunque así. Sueño de cobertura que muere tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de un esperanza que ambiciones, acariciándome al ver mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo aleja de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, salgar, duerme, morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura, ve mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscar duerme en mi cielo tu imagen de ayer. Sufres porque me alejas la fe de Urbañana, que es muy guapanoso tan solo por ti. Tímida remembranza que añoraré, un canto de un esperanza que ambiciones, acariciándome al ver mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo aleja de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, salgar, duerme, morir en tu adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!